Música Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video de ARP, bienvenidos a una nueva aventura Y esta vez estamos con un parche de actualización, ya se que ha salido ayer, pero no he podido subirlo antes Así que aquí lo subo como siempre, estamos aquí con la Corro, hola la Corro, aquí pegando salto, probando el traje Y tengo que decir que estamos en un servidor en el cual tenemos muchos mods y demás Que es un servidor que usamos para probar, hacer pruebas, testear mods y demás Y resulta que tenemos un mod dentro que hace colisión con las actualizaciones o algo Y hay muchas cosas que no funcionan, como la montura del tílacoleo, pues no está, también el tema este tampoco funciona Hay muchas cosas que no funcionan, igual que los dardos y demás Cuando salió también la actualización del traje, o la actualización de los dardos de la biotocina, tampoco funcionaba Así que lo siento por esa parte, lo siento que no puedo traer todo por completo, pero bueno, no pasa nada Así que, a ver la Corro, ¿qué tenemos por aquí? A ver, dime a ver Uff, tenemos muchas cositas ¿Qué tenemos? Muchas cositas ¿Qué prefiero ver? ¿Bichitos? ¿O estructuras? Vamos a empezar por la estructura que está amaneciendo, así que bueno Esto ya estaba en la anterior parche, ¿no? Que esto es el teletransporte Y esto es el, como el Smitty, este Super Smitty Sí, así, está muy guapo Y esto es lo del escudo, tío, lo que pasa es que no funciona No sé si es que lo estamos haciendo mal, no sé por qué Pero esto lo estoy grabando, o sea, se está grabando cuando sale la actualización Pero no se puede subir antes, pero bueno Que hay muy poca información todavía sobre esto, así que no sé por qué no funciona Lo hemos puesto, lo recoge, se vuelve a poner y nada Y no funciona Vale, tiré a mí esto Vale, pues simplemente no funciona Y es un super escudo, es como hace como una... Una bola, hace como una zona de seguridad máxima Tiene 25.000 de vida O dos... No, tiene 250.000 de vida Lo siento, me faltó un cero 250.000 de vida, que no es tontería, eh, la Corro va a defenderse, eh Sí, sí, no, la verdad que... Un escudo de estos así, en plan cúpula Un escudo de chulada... Está muy, muy... Sí, 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 está muy bloque en eso Después aquí tenemos un pequeño cubo, Laco, que aquí hicimos esto Para una pequeña demostración, como serían los suelos, las paredes, la puerta Que es este sistema, que está muy, muy guapo Ya sabéis que si quieren una casa, ya detecte una super casa Hacen un tanque ahí para la guerra Pues ya lo podéis dejar abajo por los comentarios O petarlo a Lai y mata a la Corro Jajaja Como tengas un dinosaurio al lado, cerca, que sea atameado Pues se te abre, tío Pero tiene una función que es para... Para como... ¿Cómo te digo? ¿Eh? Para dejarla cerrada y, ¿sabes? Como para bloquearla Pero hay que mirar cómo usaslo bien Porque esto puede ser peligroso A la parte de guapo, que estéticamente es una pasada, la verdad Puede ser muy peligroso, eh Y nada, por ahí tenemos otro portal Otro portal, madre mía Otro escudo, que lo intentemos Lo intentemos por aquí y nada No es ningún bug, no sé lo que pasa Es el tema del servidor, como dije antes Que está bastante, bastante mal con el tema de actualizaciones Por los mods y demás Y a ver, ¿qué tienes en el hombro, la Corro? ¿Qué dino es ese? ¿Cómo se llama? Espérate, que no me sé ni los nombres Microraptor Se llama Microraptor Y es una pasada, tío Es un raptor con alas, eh Sí, sí, la verdad que está muy chulo Nunca he sabido tirar al típico bicho del hombro, macho Doble F Doble F Ay, ay, ay Antes era con la E Por la cambiar Claro, es que si Por eso yo estaba acostumbrado a dar a la E Sí, sí, lo cambiaron No me lo podía quitar Pues este Microraptor, no sé si lo sabes Porque tiene una Una ¿Cómo se puede decir? Una habilidad Tiene algo en común Con el tema de los Tera Argentavis Y no te lo puede esperar Porque ¿Sabes lo que hace? Ok Pues este Microraptor Tú lo lanzas a atacar Y supuestamente Baja A alguien que esté montado en algún dino La ataca Lo baja Y vuelve hacia ti El Microraptor, ¿sabes? Que es como que Va hacia él Lo baja de la monta Y Y vuelve Esto para un raid Para un counter raid Puede estar muy chetado, eh Alguien te está tanqueando con un dino Y tú coges Lo bajas Lo atacas con esto Y lo bajas de la monta Y como tengas torretas Que ataque a personas Pues lo dejas muy Muy tocado, eh O sea que hace lo mismo Que las voladoras Por ejemplo Si estás en un Tera Por ejemplo Y te tira Pues sí Pues exactamente lo mismo Y después Tenemos esto por aquí Que tenemos los de agua El Ticaloeo este Quiero dejarlo para el final Porque a mí va a ser El mejor dino Que hay ahora mismo en el juego Es una pasada Y a ver El Ammonite El Ammonite este ¿Cómo se tamea? Ni idea No tengo ni idea Si se tamea No sé si se tamea o no Todavía no hay información Sobre eso No se sabe nada Así que lo que se sabe Es que Suelta como una Biotocina Pues se llama Se llama Uf Se me caducó Ah no Míralo aquí Se llama Mira toma Píllalo del suelo Suelta como un Ammonite Sí Eso Tengo Y esos lacos Se hacen unos dardos Que no tenemos este servidor Por el tema que les comenté Y se hace como unos dardos Que se te llena de humo Alrededor verde Y hace que todo Dino salvaje te ataque Si hay un Un pequeño bug Que te puedes montar Muy feo la verdad A ver Lo sacaste de matar Ah bien Lo sacaste del agua Aquí otro Y Lo que hace es que Cuando tú lo atacas Él te suelta ese humo Mira ese humo Este exactamente Este que veis Sí Ese Pues ese como se te pega a ti Durante un minuto Y todo digno salvaje Te viene a atacar Es una pasada La verdad que Cuando usas el dardo Puedes trolear mucho con eso Ojo al dato Puedes trolear demasiado con eso Pegarle un dardo Por ejemplo Ahora le queda la gorra así Y que todo le ataca a él Sería muy muy guapo Sí Sí Sobre todo en raideos En bases que Que sean submarinas Incluso si te persigue algún Un bicho Que El día 20 de marzo En el febrero Sí marzo Creo que es 20 de marzo Va a salir el tema De la base Bajo el agua Los buques bajo el agua Y va a estar muy guapo Porque estás metiendo Muchos dinos acuáticos Por el mismo tema De que Va a empezar el rol acuático Y después tenemos aquí Y después tenemos aquí Como una ¿Cómo se llama? Una anguila eléctrica De esta aquí Que se llama Electroforus Y esto es lo que hace Que stunea Tiene un rango Súper grande Te deja stunear Durante unos 7 segundos No puedes ni moverte Ni hacer nada Y está bastante guapo Es bastante poderosa La gorro Y No se puede montar No No se puede montar Estos dinos No se puede montar Sería una yetada ya Pero está muy guapo Estéticamente está muy guapo Y el tema del stune De 7 segundos Es muy importante Por el tema de Los reideos O si te encuentras algo El tema del agua Está cogiendo un Se puede decir Que un gran peso En el arc Lo que viene siendo arc Y también Para tamear Es muy complicado La gorro Pero muy muy complicado Porque esto es agresivo ¿No? Y sabes como se tamea Se tiene que tamear En pasivo Así que ¿Cómo vas a tamear Un animal agresivo En pasivo? Pues se tamea Con biotocina No lo he probado Pero he estado mirando Haciendo pruebas Y tiene que hacerlo Con un pequeño bug Aquí en las orillas En cosas de Ya dentro del mar No puede Porque te ataca Yo lo he intentado Es imposible Y aquí Es algo Se puede decir Que es algo Más viable Pero sigue siendo Muy muy complicado Y nada Pues yo le hice Un forcetame Y ya Y ya listo Porque es muy complicado Si no me iba a pegar Mucho tiempo con esto Y es simplemente eso No No la ha matado No se lo que da Pero biotocina No tiene que dar Porque es con lo que Se alimenta Que se saca de las medusas La corro Muere Ese soy yo Y nada Vamos con el más cheto No crees Laco Si 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 Ya tenía ganas De que Que llegara a este Si 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 Vale como veis Tenemos el forcetame puesto Porque No teníamos las montas Tenemos que usar el forcetame Así que Luz 100 Y a ver Voy a tirar todo esto Que esto Que esto me lo dio Al matar una monite De eso Vale Listo Perfecto Este para mi La corro va a ser El dino más tocho Que hay ahora mismo Es que es lo más tocho Lo más top Lo mejor que puedas pillar Vale Este dino Ahora mismo es mi favorito Si Este dino Tiene la habilidad de escalar Vale Pero no escala Todas las estructuras Por ejemplo Escalan la montaña Escalan los secuoyas Que son del tema Del ¿Cómo se dice esto? Del Del bioma Del bioma nuevo Que es El bioma El Red Bull Oye tío Mira ¿Qué es eso? Mira lo que nos salió Tío Un Monster Hunter Aquí Ataca Vamos a probar La fuerza que tiene Contra un Monster Hunter A ver A ver Que tira Bolas Mira Este yo ni le conocía No Es que El Monster Hunter También se está actualizando Por eso digo Este mod Este mod Madre mía Este servidor Está lleno de mods Y por eso Hay muchas incompatibilidades Las atrocesiones Salen mal Bueno Ya está muerto Bueno Mira Más Daño Más de todo Y Vale Ahora me pasé Dándole vida Tío Voy a poner El Infinite Stats A ver Si me acuerdo Vale Ahora Vale Vale Me puse Infinite Stats Perfecto Ok Ya lo tengo Calculado Total Y a ver Lo que estábamos diciendo La habíamos hecho Un force tab Por el tema Por el tema De que no están Las montas De este servidor Que tenemos de prueba Y Escala Estamos diciendo Que escala Tanto como Los secuellos Del bioma De la Redwood Y también Paredes Y demás Como esta Que simplemente Simplemente Con el tema De dejando Pulsado el espacio Pues está escalando Mira por aquí Escalando Lo que cuando está Así un Un relieve Para acá Si Cuando hay un saliente Pues no No lo puedo escalar No escala Estaba bien Para montañas Listas O los secuellos Y se puede dejar Clavado O sea Se queda también Clavado A ver A ver Se queda clavado Ahora Aquí Y se queda aquí Clavado Y puede sacar El arma Pero la corro No sabes una cosa Mira para abajo Y se mira para abajo Mira para arriba Y se mira para arriba Esta es la vida De De un cazador Este dinero es increíble Yo lo que digo Para un raideo Está muy guapo Trepando por los muros Puede ser muy épico Bien porque resulta Que el EVEN Puede subir estructuras Pero Mira 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 Por el Por la Vegemote Porque también Sube estructuras Y está Una pasada Esto para raidear Tío Es que Mira como sube Tío Es que es una chetada Esto para raidear Es una pasada Tío Es que Mira como sube Eso está muy muy guapo Está muy OP Y no sé Está muy de todo Porque no me dejas Dejarla cerrada La Vegemote Pero para qué Si subes por un lado Ya está Subo por la columna Y no he probado A quedarme clavado No me quedo clavado No me quedo clavado Aquí no 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 me sale clavado No sé por qué Si es una Vegemote A ver Vamos A ver si atino un día Una hora para subir En esto Ah si me quedo clavado Y si miras para abajo Se queda mirando para abajo Si Está muy guapo Es una pasada La verdad que me encanta Y para mí Creo que va a ser Mi favorito Vamos a darle mucha utilidad A esto en raideos Porque quiero subir raideos También en el canal Quiero hacer muchas cosas Se vienen muchas cosas importantes Estos días ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Dando vueltas Es que es un paso De este Dino Está muy guapo Está muy muy guapo La verdad es que Es increíble Me encanta la estética Me encanta todo De este Dino Está una pasada Es increíble Increíble Pues nada Yo creo que ya hemos dicho Todo el tema de actualización O todo lo que nosotros sepamos Esto no es Todo ciencia cierta Se puede decir No es todo completo Porque todavía hay muchas cosas Que no se sabe Hay muchas cosas Que este servidor No nos deja usar Por el tema de Lo que había comentado Del servidor Que es uno de pruebas Y demás Y también Hay muchas cosas Que todavía No se puede bloquear Como los engramas Y es un follón Que cuando sale Una actualización nueva Se jode muchas cosas No sale al completo Hay que esperar unos días Para información Para cómo se consigue todo Todavía no hay información De los Kibri Y de los Dinos Que tampoco hemos dicho Esto se tameda con carne También Igual que el Microracto Que son carnívoros Y también hay que mirar Si prefieren La carne de cordero O la prime No se sabe todavía Es simplemente hacer pruebas Que no hemos hecho Por falta de tiempo Pero Kibri Todavía no hay O sea que Falta mucha información Por complementar En el tema De la ¿Cómo se llama esto? De la actualización nueva Si poco a poco Lo irá limando Hasta que Yo creo que tardarán Uno o dos días En meter toda la información O hasta tres Porque esto No es que la gente Tenga que descubrirlo Sino que AR Lo va metiendo poco a poco En sus páginas oficiales O la gente lo descubre Por sí sola Yo no sé por qué No funciona esto Yo creo que es por el tema Del Del servidor Que da muchos problemas En la actualización Pasada También dio problemas Así que Es típico que sea por eso Y yo creo Si está haciendo conflicto Si está haciendo conflicto Tenemos más de Creo que eran Cuarenta y pico mods En este servidor Así que es normal Que dé mucho conflicto Mucha especie de infusión Así que imagínense Yo creo que tenemos todo ¿No crees la cor? Toda la actualización Ya preparada Si, si Yo creo que Por ahora Está todo Yo creo que está todo Espero que les haya gustado El vídeo Esta información Así poder traer Más información Más vídeos de información De los parches Ya sabéis que Apóyalo con un buen like Abajo en la descripción Tenéis el canal De La Corro El Twitter De La Corro Y mi Twitter Que nos siguen ahí Por las redes sociales Apoyadlo mucho Y nada más que decir ¿Tienes algo que decir La Corro? Pues nada Que esperemos Que lo Lo dejen ya pulido Y cualquier cosita Que sepamos No me mates ¿Qué está haciendo daño? Si, también Si hay alguna duda Sobre la actualización Y demás Pues me lo dejáis abajo Por los comentarios Y que De que Se pueda Contestar esa duda Pues simplemente La contesto Sin ningún problema Que yo siempre contesto En todos los comentarios Y nada Ya sabéis Que para Ay cabrón Me reventaste la pechera Ya sabéis Apoyar el vídeo Con un buen like Y nada Nos estamos viendo En un próximo vídeo Hasta la próxima Adiós Adiós